Uno siempre tiene que reinventarse cuando le tocan estas cosas tan extrañas para uno, porque cosas a las que uno... impensadas, impensadas para uno, porque ni de casualidad se le había pasado por la cabeza a cualquiera de nosotros de tener que actuar así ante una cosa así, aunque uno sí ha hecho televisión, hemos hecho cine, pero ante una virtualidad como esta no... ¿Y qué recursos utilizaron, Claudia? ¿Cómo han estado todo este tiempo? Y bueno, el teléfono. El teléfono, que para los viejitos como yo es todo un desafío, ¿no? Nos hemos prendido de esta iniciativa de él de hacer ficciones de humor para... bueno, que se llama ficción virtual, algo así, no me acuerdo en este momento, estoy recién despertadito. No, 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 como todo, en Despierta Provincia nos despertamos todos juntos. Sí, y bueno, y nos hemos prendido con esto, y bueno, son diálogos que cada uno va filmando y después se ensamblan, y bueno, desde el humor, desde el humor. Está en YouTube, en Facebook, Ficción Rohana. Ficción Rohana, Ficción Rohana. Ficción Rohana, Ficción Rohana. Muchos actores nos hemos enganchado con esto, y lo hemos hecho, y está bueno, porque es una forma distinta. Por supuesto, los más jóvenes lo han hecho de un toque hacia él. Bueno, yo he tenido que salir a pedir ayuda a los gritos a mis hijos, que me den una mano, porque yo no sabía cómo hacer todo esto.